¡Muy buenas cartibles! ¿Cómo estáis? ¿Os gusta la música? Sobre todo la música cofrade. Pues quedaros ahí, porque este es vuestro vídeo. Y es que os traigo una tier league de marchas de cornetas y tambores. Ya hicimos la de agrupa y ahora otro estilo musical. Eso sí, quiero dejar claro que es un tier que ha preparado un seguidor y hay muchas marchas que se han quedado fuera. No se puede incluir todo, pero no pasa nada. Hay otras muchas que están dentro del tier league y que la hemos valorado desde el punto de vista de un espectador, no desde un músico. Aquí no valoramos desde la calidad musical, sino desde el gusto personal y en un contexto de cachondeo. Dicho esto, no olvidéis acomodaros en vuestros sillones, vuestro sofá, en vuestra cama, donde pilláis, coged algo de picoteo y de beber, que ya sabéis que eso siempre viene bien. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para enteraros de todo. ¡Venga, comenzamos! Esta tier league se compone de las marchas más conocidas, o por lo menos contiene la gran mayoría de marchas conocidas en el panorama musical Cofrade en temas cornetas y tambores. Evidentemente, por marchas, como me gusta decir, hay millones, pero tranquilidad, disfruten de lo que hay, relaxing cup o café con leche, como dijo una vez una señora allí en Madrid, creo que fue. Historias de Judea. Es una marcha que a mi novia le recuerda a la banda sonora musical del jorobado de Notre Dame. Y es un pepino de marcha. Perfectamente podría ser una composición para una película del lejano oeste. O sea, porque es que es una marcha muy épica y por ello Dame el costal que me meto. Es una marcha para hacerse pedazo plus. Entonces, como es plus, es Dame el costal que me meto. La fe. Un pepino de marcha que tiene ya su añillo, que se hizo muy famosa como es hoy en día el Hijo de Dios. ¿Qué queréis que os diga? Dame el costal que me meto. Caridad. Otra de tres caídas de Triana. ¿Dónde creéis que la voy a meter? Cambia de marcha por Dios. No, es broma, es broma. Os he vuelto a trolear. Tranquilidad, tranquilidad. Estaba de broma. Dame el costal que me meto. Es una de mis marchas favoritas de Cornet y Tambores. Que sí, pero el visil ya va de camino. ¿Cómo que ya va de camino? Vamos con un poquito de cigarreras. Costalero, costalero del soberano. De Manuel Pacheco. Menudo solito tiene. Menudo momentazo ahí cuando rompe la marcha. ¿Qué queréis que os diga? Pero si no es para hacerse pedazo, es para darme el costal que me meto. Creo que es mi marcha favorita de cigarreras. Y si no, mi favorita de mis favoritas. Buena o meh. Baneada Jesús G, por favor. Eternidad. Eternidad está chula, pero la tengo muy aborrecida. Vamos a dejarla muy buena. En cambio, hay otras que están aquí arriba, que también las tengo un poquito aborrecidas. Como por ejemplo la fe. Pero me gustan un poquito más, ¿sabes? Yo solo digo que mi padre la tiene de tono de llamadas y la tengo quemadísima. Ya, Elena, a tu padre no le va a caer bien. La pasión, marcha con mucha historia, marcha mítica, meh. Lo siento, sé que es duro. Porque bueno, ya sé que le he tenido muchísimo cariño a esta marcha. Pero la pasión me da un poco igual. La vida es dura, chavales. Pero claro, sería dura si esto que os estoy diciendo no fuese una broma. Y como es una broma, pa' hacerse pedazo. Uy, tengo que renovar y me lo estoy pensando. Tranquilo, era broma. Es que hay que darle emoción. Madre mía, payaso. Baneada al cuartero, anda, que me cae un poquillo más. Amor de madre. Una marcha ya con su añito, añito, ¿eh? De cigarreras. Para hacerse pedazo. No creo que sea para dame el costal que me meto. Por lo menos para mí. Pero para hacerse pedazo creo que está bien. Vamos con algo del sol. Bendición. Tiene ya bastante tiempo. Y es muy bonita. Bendición es la de... Esta es bendición. A mí me gusta. Me gusta mucho para hacerse pedazos. Pero es que creo que la voy a dejar en muy buena. El amor. Venga, el amor. Esta pertenece al repertorio de Rosario de Cádiz. Tangana me ha jodido esa marcha. Esta es la marcha que Tangana utilizó en el tema Demasiadas Mujeres. Tú estás en la discoteca y tú te crees que el DJ es cofrade o yo qué sé, o que le gusta la Semana Santa. Y que ha puesto una marcha. Y te das cuenta de que no. De que realmente es un tema normal y corriente. Pero que utiliza al principio una marcha. Yo la voy a poner en... Muy buena. Cristo del amor. ¿La he escuchado alguna vez? Esme. O sea, es una marcha que me da igual. Ya no te creemos. No estoy troleando. Esta vez es cierto. Al compás de tu andar despojado. Esta la tiene Rosario de Cádiz. Me gusta mucho. Para hacerse pedazo. El desprecio de Herodes. Muy antigüilla, ¿no? Muy casiquita. Yo la voy a dejar o en muy buena o en buena. La voy a dejar en buena. Mi madrugada. Esta tiene, vamos, pero tiempo, 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 tiempo. Dame el costal que me meto. Esta marcha está muy chula. Legión Blanca de Dios. Marcha del despojado de Granada. Creo que es su marcha más famosa. Si no la más famosa, de la más famosa. Dame el costal que me meto. Si no la habéis escuchado, escuchadla. Porque es que merece mucho la pena. Requiem. Una marcha muy de revirar, muy de salida o de recogida. Es muy buena. No es una marcha que me ponga todo el rato, pero sí está chula. Y fue azotado de las cigarreras. ¿Qué queréis que os diga? Dame el costal que me meto. Los bellos de punta, aunque la haya escuchado mil veces. Totalmente de acuerdo. Eucaristía huele a antiguo y está chula. La dejo muy buena. Ave María de Caccini. Pasa como con otras marchas tipo Requiem. Está guay. Es una marcha calmadita. La pondría en para hacerse pedazo. Ave María es de esas marchas que pegan para escucharlas en una calle estrecha, en una revirada, en una salida o en una recogida. Silencio Blanco. A ver. Para hacerse pedazo, que ya os había dado un ataque. No, 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 no la iba a poner abajo. Silencio Blanco tiene que estar arriba, porque es un himno. Roma. Está bastante chula. Para hacerse pedazo, sí. Vamos a coger otra de Centuria, que es Ispalis. Dame el costal que me meto. Ahora me han hecho muy, muy buenas. O sea, para mí, ¿eh? A mí me gusta. Está dentro de mis favoritas. Vamos con Señor de Nervión. Rosario de Cádiz. Marcha dedicada a la sed del barrio de Nervión de Sevilla. ¡Tatiroriorito! Yo creo que la vamos a poner en para hacerse pedazo, sí. Gitano Tuer de Santa María. Marcha que comienza ahí con unas cajas ahí topotentes. Bajo mi punto de vista, en costal. Pilato a Jesús. Marcha de presentación al pueblo de dos hermanas. Tiene su cosita, ¿eh? Tiene su puntito. La parte que más me gusta de Pilato a Jesús es el final de la marcha, a partir del solo. Pero no la pondría más arriba de muy buena para mí. Es decir, para mí está en un punto intermedio. O sea, a comparación del resto. Muy buena. Una vida de esperanza. Otra marcha de presentación al pueblo de dos hermanas. Sin lugar a dudas, no hay que discutir. En costal. El hijo de Dios. Marcha reciente de tres que desde Triana. Bajo mi punto de vista, el hijo de Dios tiene que ir en para hacerse pedazo. Señor de Huelva. Marcha de la banda de conetambores del Nazareno. De Huelva, de Huelva. La descubrí precisamente en un vídeo de la hermandad del Nazareno. Yo la dejaría en para hacerse pedazo. Emanuel. Marcha con un solito interesante. Tiene un solito, ¿no? Recuerdo que tenía un solito. Es muy buena. Porque es una marcha que la escucho una vez y digo, ¡Ay, mira qué chula, qué guay, ¿no? Pero no me... Como que no me apetece tanto escucharla otra vez de seguido. Añoranza. Añoranza es de la banda de la Santa Cruz de Almería. Mira, no voy a complicar mucho. Me da un poco igual. Amanecer en marcha de la salud de Córdoba. Amanecer en... Para hacerse pedazo. Copla en tu jardín. También de la salud de Córdoba. A ver, está chula, pero... Yo qué sé, para mí ni funifaz. No la voy a poner en me, pero sí la voy a dejar en buena. Los clavos de Cristo. Dos marchas de Rosario de Linares. La voy a poner en buena. O sea, no la he escuchado mucho. No sería justo subirla más arriba. Nazareno de la madrugada. Muy buena. Sobre todo por el comienzo con esas cajitas y tal. La voy a dejar en muy buena. Y ahora tenemos dos marchas que forman parte de un pack de cuatro. Que tienen una historia. Y es que están dedicadas a varias devociones de Sevilla. Entre ellas tenemos dos solamente aquí. Tenemos Ante Caifás, el hijo de Dios. Que está. Para hacerse pedazo y Anteaná, el hijo de Dios, en Dame el costal que me meto. Y luego las otras dos. Pues bueno, las otras dos. Quizá la de Silencio Antero la pondría aquí en costal. Y la otra que falta, que es la de Antepilato, la pondría aquí en pedazo. Luego tenemos la marcha, el milagro de Rosario de Cádiz, que no está aquí en el tier. La pondría en para hacerse pedazo. Si no en para hacerse pedazo, en Dame el costal. Lua Eterna, tío. Lua Eterna también falta. Es que faltan muchas, pero bueno. En Dame el costal que me meto la podríamos poner. Si me gustaría, antes de dar por concluida esta tier list, anunciar los siguientes cambios. Y es que el desprecio de Rodin lo vamos a subir a Muy Buena. Y luego el otro cambio es La Pasión. La Pasión la vamos a subir a Dame el costal que me meto. Espero que os haya gustado y por favor no me funéis en Twitter. No me canceléis, por favor. Estos son gustos personales y no hablamos de calidad musical. Y eso ha sido todo, Jartibles. ¿Con qué estáis de acuerdo y con qué no? Déjamelo por los comentarios. Sin más dilación, nos vamos. Y no olvides que tienes más contenido por aquí. Venga, dale algo ya que lo estás deseando y seguro que tienes algo de tiempo para ver algún vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A este! ¡Suscríbete al canal!